no sé por qué no se da vuelta la pantalla apretada pero ahí está, ahora sí ahora sí che hermano, escucha antes, no sé si sabés fijar comentarios así me ayudan a subir los seguidores pon el comentario ahí para que la gente sepa ¿sabés fijar comentarios? sí no tenés un asistente ¿hay alguien que te ayude? qué chico bueno mira cómo es Fija el comentario no, no sabe nada no, vos ahí cuando pones el comentario que querés comentar es para que la gente sepa quién mierda soy yo ¿me entendés? bueno, entrevista ¿lo puedo fijar yo también? a ver, dice M a ver, dejame ver si lo puedo fijar yo para quiero probar para que la gente sepa qué estamos haciendo ¿no? o sea, vos sos la cara conocida yo medianamente hola ¿cómo estás? ¿cómo estás? dale a ver, para lo voy a ver si lo puedo fijar el comentario ¿qué estabas haciendo Pablo? nada, estamos acá tranquilos estamos esperando por el charlón ratito ¿vos qué estabas haciendo? tenés ganas de hablar tenés ganas de cantar yo tengo un par de preguntas bien picantes que la gente quiere saber bueno espero que me las responda todas sí, sabés que sí a ver estamos viendo déjame ver si lo puedo fijar no, no lo puedo fijar no, no se puede bueno, no importa chao bueno larguemos larguemos curso urgente dice Sandy ay, qué padre sí bueno, hermano ¿vos estás bien? bien, bien bien, bien contento contento y bien, tranquilo aguantando acá la la cuarentena queremos bardo dice ahí la gente ¿qué querés si quieren bardo? ¿quieren puterío? hija y sí, viste siempre es lindo es lindo charlar bastante correcto sos bastante centrado bastante correcto pero tenés momentos te he visto en momentos no te voy a no te voy a cachetear no te voy a escrachar pero momentos no, no, no podemos hablar podemos hablar lo que vos quieras no me enojo sí, sí ¿qué pasa? vota, vota ¿qué pasó esa vez? ¿te puedo preguntar o no? sí yo que después no me contestan mi teléfono no, no, no no, no no, no no porque vos porque charlamos y yo sé que lo tuyo es una pasión el periodismo todo lo que va a ser público con tu trabajo es lindo es lindo conversar en serio no me molesta así me he equivocado yo te voy a brincar de a poquito si no me van a decir no ¿qué pasó? ¿qué pasó? me se pregunta ¿qué pasó? ¿sabés que cuando cuando se desvincularon pues se pelearon un poquito con Marcos viste que que hay en las redes pusiste todo pusiste no sé del insulto más libre al otro y después te retractaste o sea nos pasa todo pero al ser público al ser una figura pública vos estás como viste en medio de un juego es lo mismo que yo diga que Pablo Luna se va de la viste y después nos abrazo con vos Pablito bueno la familia es así acá yo también me puteo con mi hermano y después estamos los besos y los abrazo ¿qué pasó? ahí vimos un subo medio medio leche de vida y sí lo que pasa es que bueno estábamos en busca de un nombre para el grupo para el grupo y bueno Germán junto con Germán decidimos escribir Superman y bueno después yo sentí el rumor que bueno que se había registrado y no no me habían tenido en cuenta de ese momento te cortaron te dejaron de lado Pablito no creo que después me iban a decir bueno yo como que yo ahí nomás no dejé esperar ni un día porque a lo mejor tendría que haber esperado hasta el lunes que me avisaran porque yo me enteré un viernes y a lo mejor el lunes che Pablo vos sabés que registramos el nombre después de llegarte qué sé yo bueno una cosa así que en realidad en realidad lo podríamos solucionar si lo charlamos pero bueno yo me embalé y bueno puse todo eso y Marcos te contaba pero pasa pasa y ahora cómo están las cosas con Marcos porque ahora él se fue solista al principio era la cabeza vos y él sí mira yo empecé con él hace dos años atrás bueno después que pasó eso bueno yo le pedí disculpas a él porque también tengo eso que bueno cuando me equivoco pero es que ahí está lo bueno del ser humano de la persona saber decir me equivoqué me la mande y él también ¿me entiendes? porque somos seres humanos vos sabes Germán que bueno fallece el hijastro del Nicanor fallece en un accidente de la moto y yo lo llamé ahí fue cuando lo llamo yo y le digo mira no te llamo por la música te llamo por estar con vos con el Nicanor y bueno y ahí quedó y después de que corté con él le mandé un mensaje diciendo escuchar le digo si me perdonás lo que puse lo trae en Facebook avisame le digo y volvemos y bueno después me llamó me dijo que sí así que después de ahí sí después de ahí nunca más no nunca más bueno él decidió recuerda que te contaba la otra vez de cantar solo experimentar ahí con la familia y todo y bueno nos fue de frente a nosotros Germán los dos y bueno la verdad que contento eso está porque eso está a veces vínculos y reláce a lo largo de los años no solamente con el trabajo bueno y en la cuarentena si vos charlas con él en la cuarentena hablé con él y bueno también le propusimos que él volviera y bueno dijo que sí que en algún momento sí pero bueno que él quería sacarse esas ganas viste que hace mucho y sí en breve para la gente que está conectado Lucas Tapio oficial está Gastón Fernández te está saludando ahí Gastón viejo no bueno Gastón lo conozco de ayer de Mendoza cuando él estaba en Trula nos hicimos amigos nos hicimos amigos en común de Emanuel Adé y bueno tenemos salido allá el boliche con Gastón todo bueno querido quería hablar de música yo ya tengo un par de preguntas más acá para bueno dale vamos lo que vos quieras vamos que te había olvidado Que las heridas de este amor cicatrizaron Que era cuestión dejarle el tiempo al tiempo Y que el olvido llegaría con los años Porque el olvido al tiempo Dice que el tiempo es la mejor medicina Y me confié de que fuera pasado Hasta creí borrarte de mi vida Y hoy llegas junto a mí Siempre se encolvas mi pasado Y de que no te olviden Que aún te amo Y te amo Y te amo, y te amo, y te amo Aquí pasándole ganancia a mi vida Eres tú lo mejor que me ha pasado Y te amo, y te amo, y te amo Aquí pasándole ganancia a mi vida Eres tú lo mejor que me ha pasado Y te amo, y te amo, y te amo Y te amo, y te amo Me dejé el olvido al tiempo Dicen que el tiempo es la mejor medicina Y me confié de que fuera pasado Hasta creí borrarte de mi vida Y te amo, 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 y te amo Eres tú lo mejor que me ha pasado Eres tú lo mejor que me ha pasado Y te amo, y te amo, y te amo, y te amo Aquí pasándole ganancia a mi vida Eres tú lo mejor que me ha pasado Y te amo, y te amo, y te amo, y te amo Y te amo, y te amo Pero fácil, subieron cuatro o cinco preguntas Y era la misma ¿Por qué te fuiste de Banda 21? ¿O te fueron? ¿Cuál fue el motivo? Porque fuiste, recién decía Gastón Fernández, ¿no? Fuiste el referente para él Para iniciarse la música Empezó escuchando a Pablo Luna Con todos sus éxitos Con todos sus fuegos Su adrenalina Que creo que la tenías vos La tenías el cala Y para de contar Porque no hay otros como ustedes No se repiten Son figuritas únicas Que marcaron la música de Córdoba Ahí Gastón Fernández te lo dice Pero, ¿por qué? Bueno, cuando cumplí Debe ser el podio de responder ¿Viste? No, no No, pero siempre le esquivaba A la pregunta Siempre por ahí decía otra cosa Pero hoy que ya estoy más grande Y que Walter ya no está Lo puedo decir Bueno Una era Que, bueno Había cumplido ya 10 años Y, bueno Se lo manifesté Que quería Quería dejar Porque En el mejor momento De la banda Quería dejar Porque sabía Que quería otras cosas Y Una de las cosas Que quería Era cantar con él Con Walter De armar otro grupo Entonces, bueno Manifestamos La inquietud Al mismo dueño De la banda Y, bueno Armamos el resto Al Conejo Hicieron una despedida Sí Hicimos Hicimos una despedida En En el Teatro Colonial En Córdoba Y, bueno Por todo el país Hicimos como una despedida Bueno, en Tucumán En Córdoba En Mendoza Y Bueno, paré un año Y arrancamos el proyecto Con Martín Rica Pero en ese año También seguía haciendo coros Para el Conejo Yo, para el señor Lunardi Para Miguel Hacía coros junto con Martín Y, bueno Y después lo fuimos Fuimos a buscarlo a Walter Él estaba en otra orquesta Así que estuvimos esperándolo Nosotros empezamos a arrancar Bueno, y cuando él se sumó Estuvimos tres años Compartiendo escenarios Y además También haciendo el Banda 21 Con todos Haciendo También Cantaba el resto Miguel Alejandro Y, bueno Y terminábamos Con Banda 21 Con todos Así que, bueno Era lindo No, gracias a Dios Bueno De la banda Tuve la suerte Bueno, de que no No fuera despedido Nada de eso ¿Viste? La gente pensó eso Pero Si seguimos haciendo el resto Con Lunardi Creo que está clarito Hay que Que, bueno La diferencia que hemos tenido La hemos charlado Y la hemos dejado ahí Pero Con la música Por ejemplo Walter Romero En una entrevista Con Con Diego Casado Acá en un programa Muy conocido De Córdoba Dejó en claro Muchas cosas ¿No? Como que sacó Los trapitos del sol Que, por ejemplo No sé Te digo una No hace falta que digas Nombre Ni nada Hay uno De los integrantes Que le decían Maíz molido Porque parece Pulenta Pero no es Hay mucho careteo En el cuarteto No digo No digo en la banda Pero ¿Cómo se latís Con los otros? Que por ahí Es la sonrisa Para la cámara Y después Yo te voy a hablar Te voy a hacer Muy sincero No quiero No quiero No quiero No quiero No quiero No quiero No, no, no No, no No, incluso Te voy a contar una cosa Yo hablo con Con la familia De Lucho Yo hablo con la familia De él Con el Con el tío Que se llama Fidel Que seguramente Se está mirando Sí Yo hablo con él Y con el sobrino De Lucho Y estoy por hacer Una canción Con el sobrino De Lucho Nosotros éramos Muy amigos Muy compañeros Muy amigos Pero No sé Qué pasó En un momento Que se mezcló La amistad Con 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 lo de arriba Del escenario Con lo de arriba Del escenario ¿No pensás Que por ahí Fue una bajada De línea Del superior De decirle Che, bueno Nos manejemos De esta forma Mejor el cambio Puede ser Puede ser Porque él estaba Todo el día Con el Miguel En vez yo no Viste Yo era más de No era tanto De estar ahí Oliendo Era más de Viste Sí Y no sé Cómo esfuerzo Viste Pero puede ser Puede ser Y bueno Y bueno Hubo algunas 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 Yo también Me he equivocado Pero bueno Hubo algunas Cosas Que me han molestado A mí En el compañerismo Que bueno Que hacían Que ya Que no quería Ya compartir Y señal Yo con él Ni Con él Más que nada Escucha Te voy a contar Una Nosotros tocábamos En el Tornado De Buenos Aires Y hacíamos Mi despedida Era mi último baile En la Banda 21 En el Tornado Y él ese día Y él ese día Se tiró A pelear Con la gente O sea que Me arruinó El Sí Me arruinó Mi fiesta Entonces Se tiró A pelear Con alguien Que le gritaba De abajo Viste Y entonces En ese momento Y la atención Se fue a alguien En vez de estar Con vos Algo así Claro Cuando la gente Le gritaba Al subo No se va Que eso a mí No me interesa Yo no soy Vende humo Pero se tiró A pelear Y cuando llegamos Al hotel Yo le dije Mirá Me arruinaste La fiesta Lo mismo Yo sé Que con vos Fui muy buen Compañero Porque bailaba Hacía coro A la misma Cuando vos cantabas Y cuando no Pero tenés que Ahora te quedas Con todo Le dije Ahora te quedas Con todo Y tengo Tengo versiones Tengo versiones De César Domínguez Y de Los actuales Compañeros Tengo versiones No sé si es verdad Que también Los ha tratado mal Muy mal Entonces Bueno Yo Yo no No quiero Que nada Yo cuento Lo que realmente No siento yo Pero yo sé Que él es bueno Como yo hablaba Con el tío Yo sé que Él es muy bueno Tiene que volver A recuperar Algunos valores De no olvidarse De este hombre Por ejemplo Que lo ayudó mucho Pero nada No me quiero Meter con él Yo sé que Él es buen compañero Y bueno En ese momento Hubo esa diferencia Bueno mirá Yo te voy leyendo Lo que te está diciendo La gente No lo digo yo Pero es algo Que se sabe ¿No? Mira dice ¿Por qué? ¿Por qué te pensás? Tenés relación Con el Pupi ¿No? Con el Pupi Y Ortiz Sí Bueno Pero hicimos Una entrevista Yo me tocó Entrevistarlo también Y ha hecho entrevista Para otros medios Cólegas Y con el que mejor Se lleva Con el que más Tiene ¿Con quién es? Con Santiago Dadone No Sí No para meterle No con él No con él Pero ¿Dirá algo eso? No Yo Sí Creo que sí Que algo existe Pero Bueno Viste que eso es como Los jugadores Ellos lo tienen que charlar Nosotros lo que teníamos De bueno Cuando estábamos con el Cuba Y el Lucho Y Marcos Que cualquier cosita Lo hablábamos Ahí nomás Viste Como esto que pasó Que yo lo hablé con él Viste Le digo ¿Cómo te vas a tirar peleadas? Le digo Bueno Yo también me hubiese tirado Si me hubiese tirado un hielazo Yo también me hubiese tirado Lo entiendo Y lo comprendo Pero bueno Eramos jóvenes También Eramos muy pendejos Viste Por ahí Claro Sí Me calentó Me lanzaba Es una cosa De repente Y pasa Pasa Esto es así Además Una familia Te quiero Así como he contado esto También quiero decir Que él Cuando me invitaron Para los 10 años De Luna Me trató Muy bien A mí Muy bien Me presentó Y ese día Nos dimos un abrazo Yo le agarré el pelo Así se lo moví Y bueno Viste Él sabe Él sabe Sí, sí Incluso cuando Él vino a Río Cuarto Compartimos la habitación Del hotel Y Nada Habíamos compartido Las primeras casas Así que no Re bien Re bien Con el gringo Yo creo que Es una familia Pero ahí podés tener Encuentro En ese encuentro Pero siempre Viste Median bien Y Y se puede Sobreseñar todo Se puede compartir Un escenario Una canción Porque ¿Vos sabés por qué? Te digo Porque a la gente Les gusta Les gusta verlos Les gusta Saber que Como dice acá Dolo Villalba No hay rencor Que está todo bien Que si tenemos que trabajar O grabar una canción Como estás grabando Con todos los colegas La grabamos Y va a explotar Va a explotar En las redes Va a explotar En todos lados Sí Sí Incluso cuando tuvimos Que volver a hacer Ese Que hacíamos Banda 21 Con todos Hemos viajado Juntos Sí Fue en ese momento Nada más Pero Nunca digo Que fue por él La inquietud mía Era volver a cantar Con el Calandraca Hacer otro estilo Más Bueno Ir buscando Lo que encontré Hoy Así Así que Bueno No estoy arrepentido Porque Esos tres años Que disfruté Con Walter En el resto No me lo he olvidado más Hiciste una canción Ahí para Con Simón Con el disco De De Walter ¿Cómo lo ves Ahí en la Grabando Ahí con la Supervan Metiéndolo A la banda Ahí Y hace una tira Serio Una locura Ya se lo hemos Se lo hemos pedido A Gustavo Faría Ah Pero no lo quiere En la Real Lo agarro primero Lo mordió primero Sí Sí Nada No Él está bien Ahí con su grupo Y Pero Se lo hemos pedido Sería para Para vos Para los que han compartido En el Cala Ay Mi amor No Además Simón Lo conozco Es chiquito Hay unos videos Que él subía A bailar Con el resto Sí Pero así Era chiquito Y meñaba Así que Una por eso Y tiene el espíritu Tiene el espíritu De Walter Se le nota mucho En las canciones Mira que dice acá Iván Dice Sin lugar Sin lugar A duda Subus y Walter Fueron la verdadera ¿Cómo olvidar Cuando grabaron En el Central Argentino Y también En el Velódromo De Río Cuarto De la fiesta De la primavera ¿Te acuerdas de eso? De la primavera En la fiesta De la primavera Bueno Armando Quiero que vamos Con otro tema Y después te voy Con unas preguntas Bien Bien dinámicas Dale Bueno Sí Lorenzo Propos Seguida a marcharte Quisiera Explicarte Que mi mundo Eres tú Que no voy a Olvidarte Que mal salve Que mal te hice yo Porque quieres Déjame Mi cariño Y mi pasión Morarán para buscarte, escucha por favor, dame un momento, una oportunidad, si tú te marchas pierdo la razón, como de cierto mi alma se caerá, escucha por favor, no me abandones en la soledad, que tengo miedo si no estás tu amor, quédate un rato un poquito más, como explicarte, que sin tus besos ya no soy el mismo, que como un loco, empezamos a buscarte, soy junto a nadie si no estás conmigo, como explicarte, que por amarte mucho he sufrido, que tengo miedo si vas a marcharte, debo saber vivir sin tu cariño, amor, y vuelvo aquí, y me entiendo en ella, y se acuerda, eso, gracias, muchas gracias, ¿en qué te quedaste concentrado? ¿en qué te quedaste viendo? la computadora está bien, está bien, está bien hermano, para, vos sabes que perdí el cuestionario, para que no lo vea dónde está pero las tengo algunas acá estudiadas bueno ¿qué tomás? ¿agüita? ¿vodka? ¿agua? ¿agua? no, café, coñac coñac, eso café, coñac bueno, ahí tú, ¿estamos? ¿empezamos o no? estamos, vámonos bueno, es dinámico rápido, así no te pierdas tanto, me tengo que decir lo primero que va y... y después sí, después sí nos vamos a placer más al final bueno, edad edad 39 39 bien, hincha de bien poca junior sexo mucho, poquito, nada mucho eso bien petisa, bajita así como yo, petisita bien rubia, colorada, morocha morocha bien pupumo, celo o sonrisa ¿cómo? pupumo, celo o sonrisa sonrisa eso bien bien ¿el cubano? o Marcos Marcos Gómez bien ¿una comida que te guste? uuuh, a ver paso bien, decime la puteada que más usas, el insulto más característico que te identifique ¿e 원go...? ¿se broncó? Asi, ¿te peleaste? con el Marco vos me Marco ¿y%, cuál o quién? te voy a reventar te voy a reventar la cabeza te voy a reventar ¡ay! ya ¡ay! se esta tremendo ¡aí se pudrió todo! decime lo más loco que hiciste por amor ¿te acuerdas de alguna anécdota con alguna chiquita? ¿lo puedo decir? sí, sí, obvio, obvio bueno aceptarla aceptarla como es aceptarla como es para, esta va a conectar ¿tenés algo de eso en medio de lo tóxico celoso, si controla el celu o ni no, no un poquito, sí, un poquito ¿sí? sí, sí, celoso ¿pienes que andan en bola, montón, todo? ¿te la bancaría o no? no, no, no me bancaría porque me encontraría en el punto débil ¡tú, cagaste! mira lo que dice este loco, no sé Sebastián dice, pregúntale a Pablo si le gusta el IMPER SALONES sí, sí, sí ¿quién es ese? es un amigo mío de Belville porque nosotros cuando veníamos en la banda limpiábamos el salón ahí del club antes de que entre la gente bien, si no fueras canta, músico ¿qué es lo que sería Pablo? stripper psicólogo ¿qué serías? la psicología me gusta psicólogo ¿eh? la psicología me gusta el periodismo mira, te ves ahí deportivo en un silloncito ¿no? sí, me gusta escuchar y me gusta el deporte también así que me gustaría me hubiese gustado ser periodista deportivo de boxeo y de fútbol ah, mira boxeo y fútbol ese no lo tenía ¿qué opinas de la política? ¿te metes? ¿te importa? no me meto mucho porque me gusta escuchar ¿viste? te acordás que te decía que escucho al Babi a Feynman a Novarencio me gusta a Majul y de ellos ¿viste? voy aprendiendo ahí un poco me gusta escuchar a los grandes mis tíos ¿viste? pero no, no no me meto mucho porque no no puedo resolver nada bien, escucha si decís que te gusta el fútbol y el boxeo ¿te cagás de trompada de chiquito? ¿era de lo que se iban a los bifes alguien más? sí, siempre me gustó ¿sí? sí, sí, siempre ¿te agarrás la barboda de chico? sí y sí porque viste uno por ahí tiene su su maldía y por ahí pagamos al fútbol y alguien te decía algo y yo siempre reacciono cuando me pegan una bien si no, no me pego primero nunca fui yo de pego si me buscan sí bueno, mirá que ahí dice Rodri dice preguntale cuál es la anécdota más graciosa del Calandra nos dijiste esa del hotel que me cagué de risa que después la subí a la cuenta anterior que teníamos con los pelos así acostados ¿te acordás de alguna u otra? porque ese era un personaje mejor, era medio palazón el Cala no, Walter sí bueno, un día fuimos a un boliche fuimos a un boliche y y estábamos en Río Cuarto estábamos así en una ronda estábamos así qué sé yo y él estaba con un copón y y cuando tiraron el humo él se dio vuelta porque porque me dijo al oído hay uno ahí que no está sacando el cuero dijo, viste hay uno ahí que no está sacando el cuero y miraba así y cuando tiraron el humo Walter se dio vuelta así le pegó fuerte en la cabeza y se quedó quietito así y el vago el vago miraba para todos lados así y bueno yo me meaba de la risa porque el chirlazo que le pegó en la cabeza no, tengo muchas con Walter muchas se hace el bobina se hace el dolor sí no pero vos imaginate que lo hizo en un lugar que habíamos ido bailar viste y un día en la calle en la calle también un día nos pusimos a pelear en Río Cuarto porque veníamos con uno sobre todo nosotros David Juliano el que toca las congas en la banda 21 tipo así como como Rafa que usaba esos largos así el hermano de Walter que tenía el pelo largo Walter que tenía el pelo largo y yo también en el pelo largo y nos gritaron unos pendejos ahí van los back triboy no sé para qué le habré dicho eso al calandraca se cruzó de acá y empezó a boxear con los changos viste lo más trevón no treve ahí vamos que hijo de pobre era terrible che dice acá dice que dice no no se me fue el mensaje se me fue el mensaje che escúchame y que te gustaría si no bueno que te gustaría antes antes de tu retiro que te gustaría que te pase tener un hijo tener un hijo bien te gustaría que siga tus pasos que esté en la música así que sube en escenario que cante como como Simona así que hace un cala te gustaría tener ahí me encantaría tener todos hijos cantantes si mira o músicos un cantante o músico un bajista baterista o un guitarrista me muero no claro ahí pregamos del Pablo dice que pasa con el Chocoli no subos que pasa con Lucas Juárez te acordas tenés alguna idea no lo de Lucas ahora que te dije fue por una cuestión de presupuesto y también bueno también decisiones por ahí de otra persona que ya que ya no ya no lo quedaría más en el grupo viste una cosa así entonces se juntó todo y y bueno se le avisó se le avisó y bueno quedó todo bien 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 bueno seguimos con el ping pong porque si no está bueno en la entrega pero o sea me gusta que la gente está preguntando también porque la gente es la que sube hablamos de algo es así ahí me preguntan Wally o Lisandro Lisandro pero yo vi la vi la entrevista que hiciste con Wally ajá y la verdad que sí uff pero no sé Lisandro tiene esa esa chispa que te hace reír loco sí tiene esa salida que 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 tan buena también ché escuchame Babito ¿tenés alguna de esas cositas son medio metrosexual esos mariconeados viste te ponés crema te depilás no sé viste que ¿tenés algo de eso o no? séme sincero sí sí las uñas viste que las uñas a brillantar viste ¿tenés alguna cosa? no crema me pongo crema en las manos un poco en la cara así pero nada más la antiella esa la humectante cualquiera la Nivea Nivea la Nivea está bien dice pregúntale en sus comienzos Pablo Luna y su banda ¿qué dice? en Bocatería Luis Ariel no sé bueno no sé dice ¿lo conociste Rodrigo? lo vi en un ascensor en Tucumán lo vi cuando vamos a abrir el ascensor él sale y me quedé de lado así mirándolo y después lo miré que le estaban haciendo una entrevista que se abrió de pierna le dijeron que se abriera de pierna así se abrió de pierna así completo nada más nada más eso fue todo aquello che ¿Neno o Amato? ¿con qué te quedas? no Amato Amato bien Cristian Cristian Amato si siempre he hablado con él desde los festivales de Peña con la banda sabíamos charlar mucho bueno a muchos consejos de parte de él así que no lo admiro mucho a Cristian pudiste compartir con él los cenarios los cruzados ¿puedes decir o no? ¿se escuchó o no? digo ¿Damián Córdoba o después lo digo Damián Córdoba? eh Damián Córdoba hablá con el escenario hablé con él un día me lo presentó Germán Germán lo fuimos a ver para el cumpleaños de Germán Castillo fuimos juntos a la sala del rey y ahí lo conocí y bueno sí estuvimos charlando lo saludé y nada muy bueno tiene una chispa a los dos pero me llama más la atención Damián bien ¿vos me ves bien o se me ve cortado? me dicen que se me corta a mí ¿me ves bien o se corta? se corta a ver madre si era la señal escucha ¿cuál consideras que es el mejor intérprete de acá no intérprete el mejor compositor de temas acá de Córdoba? porque tenés varios viste tenés el cabra que escribe de Ulises lo tenés al Diego Olmos lo tenés a Marco Bainotti ¿cuál es tu no? ¿es otro favorito? me gusta Villarreal Bainotti y Diego Olmos Jorge Villarreal Jorge Villarreal Víctor Escabuso también he escuchado muchas canciones de él impresionantes sí esos cuatro bien bueno hermano te dejo el Lalo Lalo ¿y? el Lalo Kalsorowski también Lalo Kalsorowski que tocaba en Trubla ¿te acordás? ah ahí está bueno hermano te dejo de preguntar vamos con un poquito de música y después te vamos con la parte caliente la parte hot bueno sube sube la mano sube sube la mano sube sube la mano Dicen que es mejor mantener la calma que su corazón se escapó de mí pero aún me extraña que no pudo ser que entregó sus almas justo cuanto más me hacía faltar así que la fe mueve las montañas y que la tempestad dura lo que el sol tarden a alejarla pero estoy aquí si llueve en tu ventana solo con mis ganas de encontrarla hasta el sol de hoy no le vuelto a ver hasta el sol de hoy yo no sé mañana y qué puedo hacer si se secó mi alma hasta el sol de hoy no le vuelto a ver hasta el sol de hoy yo no sé mañana y qué puedo hacer esperar por ella sin perder la calma hasta el sol de hoy hasta el sol de hoy no le vuelto a ver hasta el sol de hoy yo no sé mañana y qué puedo hacer esperar por ella y qué puedo hacer esperar por ella esperar por ella sin perder la calma esperar por ella sin perder la calma bien papá bien papá qué lindo qué lindo qué recuerdo qué éxito cuál es el tema que te... Pablo este hasta el sol de hoy cuál es el tema que te... ¿escucharon? se corta perdón sí ¿cuál es el tema que más te pide la gente? ¿qué es el tema que más te pide la gente? ah, hasta el sol de hoy hasta el sol de hoy y preso ¿y de los nuevos? y de los nuevos la mujer perfecta la mujer perfecta que es de la superband de ahora y el tema y te amo el que cante antes que con Nelson grabamos con Nelson ah, y qué cantaba ah, mirá ha pegado ha pegado lindo está muy bueno el tema sí es muy lindo bien bueno quiero ver si tengo buena señal porque no para arrancar con las preguntitas ¿vos escuchás bien? ¿no se entrecorta? sí no, se ve un poco borroso pero no se corta bueno, bueno empezamos, ¿no? no se ve canta dime corazón Mauro Mendes bueno eh de aquí no ¿con quién? uh, la puta pará ¿con quién no te gustaría compartir el escenario? ¿con quién no? ¿con quién no? ¿con quién no? ¿qué se puede decir? ¿viste? ¿qué decir? ¿no? con el no sé con el con Mauricio Canoa ¿con Mauricio Canoa? ¿qué? no muy bien me dijiste que estaba estaba soltero ¿no? o ya o estás en algo estás en búsqueda estás estalviando a alguien te mensajeando estoy soltero pero pero estoy estoy fundido hay una persona que me tiene que me tiene mal se está somando la vida está bien está bien bueno escúchame está mirando aparte uh, no cago que se vaya no, no, no está todo bien está todo bien ¿está todo bien? bueno sí, sí uh no sé si preguntan no, no, no dice que te tiene loquito acá la mierda para tanto así bueno me dijiste que son medio medio celoso medio así medio tóxico ¿no? y viste como es el ambiente nuestro es según el respeto también porque nosotros somos de la vieja escuela y y bueno yo yo en cierta forma tengo mucho respeto pero soy celoso cuando no hay respeto cuando hay alguno viste que está jodiendo ahí eso me pone mal viste hoy como es el tema de las redes ¿no? que las chicas suben una fotito que posando que así que así ¿cómo lo receptas eso? ¿cómo vas a mostrar? o te la banca y te la trae y yo decía te la come y no decís nada total es mía sí le digo nada por tápate un poquito ¿cómo sos ahí? ¿me amor? le dije le dije sí le dije una vez le dije pero también les entiendo viste que ellas son coquetas que les gusta pero pero sí en un momento porque es igual ¿no? porque vos también por ahí vas a una escena te luquea te ponen la camperita las gafas esas que brillan ahí y se te tiran también eso también lo tienen que tener ellas ¿o no? ya está hablado eso ya está hablado supongo sí sí no está todo bien con eso pero sí sí yo no soy no soy del todo celoso pero soy de esos detalles digamos de cuando hay alguien que molesta sí celoso pero cuando en alguna foto muy excedida yo como bien celoso por los comentarios está bien bueno mira te voy a empezar a cachetear un poquito quiero que me responde ¿lo conoces Luciano Castro? Lucho Castro ¿al actor Luciano Castro? el actor sí sí lo conozco sí bueno en la escala de Lucho ¿no? en la escala de Lucho Castro ¿viste la foto esa que andaba dando vueltas? sí bueno sí ¿en qué porcentaje está? ¿en un 20? ¿en un 30? ¿en un 50? ¿en un 110? ¿no sé? ¿cómo ande el subo? bien 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 pero el décimo porcentaje es un número un 50 el 70 un 4 de 15 al 18 capaz no sé no sé ¿viste? qué sido está bien está bien bueno ¿cómo dormís? ¿te va a acostar ahora esta noche ahí te sacás la gorrita te dormís así vestido en bola en calzoncillo con una remera ¿cómo duermes tú? sin media sin remera y en boxer y boca abajo ¿por qué boca abajo? estoy mucho tiempo mirando no sé porque abro las manos así viste y pongo abro las manos y las piernas y bueno boca abajo te entregás a la noche el sueño sí sí no no está bien está bien está bien che y la almohada te la pones acá atrás la abrazás abajo del brazo entre las piernas ¿dónde le metes? el brazo hasta abajo del hombro ah en el hombro sí le pongo la mano esta arriba el todo el brazo arriba ¿te ves el brazo ahí? a veces sí a veces sí está bien está bien está bien bueno escucha estás ahí con con la chiquita esta conociendo no vamos a decir el nombre todavía en la próxima me lo voy a tener que decir cuando tú seas más formato está bien ahora está está probando me imagino exacto sí estamos conociéndonos gracias sí bien estás ahí en la situación en la intimidad ¿no? primer round de Pablito segundo round tercer round ya ya está medio vaya sí una 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 sería como decir una parte ¿cómo se lo se lo estimula Pablito? ¿qué es lo que por ahí te calienta? ¿un chilo? ¿un beso? ¿que te digan algo? ¿que te hablen? el beso en la boca ¿el beso? el beso en la boca así sí despacito ¿en alguna parte del cuerpo o ahí? sí también ahí pero en la boca cuando me empiezo a besar la cara así la boca por más que te cansaba el tipo se para ahí sí 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 bien hermano está bien está bien así así son un ídolo son un ídolo ahí te ganas seguidores más está bien hermano bueno decime una posición del camasuta que te guste me gusta la punta de la cama ya sé bueno se me vino la imagen acá bien o sea sos dominante a la hora ¿te gusta llevar la vacuna? sí sí me gusta así un rato así está bien me gusta la y bueno y el y así el 4 me gusta muchísimo ah el famoso perrito bien el perro sí bien qué maestro escuchá eh nalgada mordida mordida le mordí el primero bien hermano acá mordida es el punto g el punto sus ahí ah qué grande hermano bueno tranqui las carretillas dice uno acá bueno sí bueno voy a google a ti si hago no hay nada hay gente que no lo sabe pero hay otros como nosotros que estamos más avanzados en el asunto estamos graduados bueno hermano ahí cerramos acá porque si no nos vamos muy el carajo y no quiero ganarme enemigos no no sabés que siempre podemos hablar y ya la gente nos conoce así que muy buena la entrevista con con el maravilla martínez que hiciste chico de germán ah la viste sí ahora que hace una no sé si se puede sumar otra persona ahí estamos los dos acá y sumar otro más pero no no escucha me preguntan acá ¿cómo es morocha la chica que estás conociendo? morocha escucha hay otra pregunta que está buena acá que me ganaron de mano dice ¿cómo en esta cuarentena se estás lavando mano? o o ya la rompiste la cuarentena no sé si te rompiste la boca qué sé yo un camión de sandía un camión de sandía está bien está bien bueno bueno nos vemos con música con una vista y ¿querés? dale dale bueno saludos ahí a todo el mundo a todos los que están conectados y bueno me despido ahí con qué bonito hermano qué bonito dale hermano la gente Rosario qué bonito cuando te veo ahí qué bonito cuando te siento qué bonito sentir que estás aquí junto a mí qué bonito cuando me hablas cuando me hablas conmigo conmigo siempre siempre estás y que nunca de mí se apartarán qué bonito tu cuerpo negro hay qué bonito tu cuerpo entero qué bonito te sentí todo tu ser qué bonito Que bonito sería poder volar Y a tu lado ponerme yo a cantar Como siempre lo hacíamos los dos Que mi cuerpo no para de notar Que tu alma conmigo siempre está Y que nunca de mí se apartará Que bonito tu pelo negro hay Que bonito tu cuerpo entero Que bonito es sentir que estás aquí Eso Que bonito Que bonito Que bonito Qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito ¡Buenos aires! ¡Ah, se querido! Hermanito, bueno, invita a la gente que visite este nuevo Instagram de GDC GDC.enelshow, me hackearon la cuenta anterior Pueden seguir esta, van a ver todos los contenidos de las bandas de Córdoba y del país, hermano Dale, dale, invito a toda la gente que siga en GDC.enelshow Haz que este es la nueva cuenta ahí de Germán Síganlo, que va a haber muchas más entrevistas Amigo, guardalo en vivo, o sea, cortamos ahora el saldo yo Guardalo, así lo podemos compartir mañana en Facebook, GDC, en YouTube, en Twitter y por todos lados Hermano, como te dije por privado, te admiro, son un grosso y bueno, seguí siempre con esa onda Gracias, gracias Germán Abrazo Hasta luego ¿Hay quien está ahí? Jessy, para Ivana Heredia, Osuna, Briana Para la Toti La Toti, la Toti Bueno A todos, les mando un abrazo grande, gracias por escuchar Lorenzo Lorenzo Un beso Bien ¿Cuándo un beso di